En el álbum de mi vida En una página escondida Está el recuerdo de la cita que nos dimos El momento que vivimos Cuando fuimos tan felices En el álbum de mi vida En esa página escondida Está el recuerdo de aquel insaciable beso Implacable como el fuego Que me quema todavía Estoy viviendo concentrado en el pasado Si estoy dormido yo te siento aquí a mi lado Pero el deseo de tenerte nuevamente Me despierta de repente Cuando en sueños te he besado Allí amor, 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 amor En los años que yo viva En esa página escondida Se quedará nuestro secreto en mi memoria Donde escrita está la historia En el álbum de mi vida Estoy viviendo concentrado en el pasado Si estoy dormido yo te siento aquí a mi lado Pero el deseo de tenerte nuevamente Me despierta de repente cuando en sueños te he besado Aquí amor, 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 amor En los años que yo viva En esa página escondida Se quedará nuestro secreto en mi memoria Donde escrita está la historia En el álbum de mi vida Ah, mi amor, 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 amor A solas caminando, caminando A solas caminando, caminando Por la vida sin saber a dónde va Por la vida sin saber a dónde va Te consume la tristeza Vas llorando Sin saber a dónde va Desamparada Desamparada Vas caminando por el mundo Sin la esperanza de librarte De tu dolor que es tan profundo Desamparada Vas con el alma hecha a pedazos Y con un niño entre tus brazos Único fruto de tu amor A solas caminando, caminando Por la vida sin saber a dónde voy Me consume la tristeza Me consume la tristeza Voy llorando No me importa lo que fui Ni lo que soy Desamparada Voy caminando por el mundo Sin la esperanza de liberarme De mi dolor que es tan profundo Desamparada Voy con el alma hecha a pedazos Y con un niño entre mis brazos Único fruto de mi amor Desamparada 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 Del amor Desamparada 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 Si lejos te encuentras de mí, la inmensa nostalgia es herida, muy dentro, muy dentro de mí En la inmensidad de los mares, existe profunda grandeza, así tu divina belleza, no puede apartarse de mí Ay, vida mía, vida mía, vida mía, del alma mía, ay, vida mía, vida mía, vida mía, luz de mi vida Ay, no comprendes que al dejarte, vida mía, me moriría Ay, no me dejes de querer como te quiero, como te quiero Luz de mi vida, como te quiero, luz de mi vida Mi vida la siento vacía, si lejos te encuentras de mí, la inmensa nostalgia es herida, muy dentro, muy dentro de mí En la inmensidad de los mares, existe profunda grandeza, así tu divina belleza, no puede apartarse de mí Ay, vida mía, vida mía, vida mía, del alma mía, ay, vida mía, vida mía, luz de mi vida Ay, no comprendes que al dejarte, vida mía, me moriría Ay, no me dejes de querer como te quiero, como te quiero Luz de mi vida Cómo te quiero Luz de mi vida Tú me dijiste muchas veces que me amabas Y yo gozaba tus mentiras adoradas Porque sabía que tú siempre me engañabas Y yo gozaba y disfrutaba tu fingido amor Tú me dijiste muchas veces que me amabas Y yo gozaba tus mentiras adoradas Porque sabía que tú siempre me engañabas Y yo gozaba y disfrutaba tu fingido amor Envidia le estará a todos ellos Que no supieron mentir como tú Ni amar como yo Nosotros ya limbramos el abismo Y nadie destruirá nuestro egoísmo Tú me dijiste muchas veces que me amabas Y yo gozaba y disfrutaba tu fingido amor Porque sabía que tú siempre me engañabas Y yo gozaba y disfrutaba tu fingido amor Envidia le dará a todos ellos Que no supieron mentir como tú Ni amar como yo Nosotros ya libramos el abismo Y nadie destruirá nuestro egoísmo Tú me dijiste muchas veces que me amabas Y yo gozaba y disfrutaba tu fingido amor Porque sabía que tú siempre me engañabas Y yo gozaba y disfrutaba tu fingido amor Vengo a tu templo a rezar A cumplir mi penitencia Para volver a pecar Perdóname Señor Yo soy la Magdalena que Cristo perdonó Nadie arrojó la piedra Perdónala Señor Ella es la Magdalena Le pagan por amor Con cualquiera moneda Perdónala Señor Perdónala Señor Perdónala Señor Ella es la Magdalena Que Cristo perdonó Que Cristo perdonó Que Cristo perdonó Nadie arrojó la piedra A ella A ella no le importa Si el mundo la condena Perdónala Señor Por ganar Por ganarse la vida Perdónala Señor Mi debilidad Mi debilidad fue parte de mis lágrimas Que fueron abuso de nosotros Hiriéndome dignidad Me he confesado tantas veces con mucha gente Y nadie me dio la ruta de ser decente Perdónala Señor Perdóname Señor Yo soy la Magdalena Que Cristo perdonó Que Cristo perdonó Nadie arrojó la piedra A mi nada me importa Si el mundo me condena Por ganarme la vida Muriéndome de pena Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Yo soy la Magdalena Que Cristo perdonó Que Cristo perdonó Nadie arrojó la piedra Ven a tu templo a rezar Y a cumplir mi penitencia Para volver a pecar Cuando en la calle te vi Cambiando amor por dinero Tuve vergüenza de mí Pues yo te quise primero Es un tormento pensar Que a tu amor fui traicionero Y me burlé sin piedad De tu cariño sincero Hoy que me acuerdo de ti Con tu carita lavada Con tu carita lavada Se me estruja el corazón Al ver tu risa pintada Por eso al verte pasar Cambiando amor pasajero Siento que a causa de mí Hoy das tu amor por dinero Con tu cariño Con tu cariño Con tu cariño con tu cariño y con tu cariño Oye que me acuerdo de ti Con tu carita lavada se me estruja el corazón al ver tu risa pintada Por eso al verte pasar cambiando amor pasajero Siento que a causa de mi hoy das tu amor por dinero Hoy das tu amor por dinero Inesperadamente te encontré En el camino de mi vida errante Creyendo que tu amor sería por siempre Descanso de mi alma caminante Me entregué a tu cariño por entero Me olvidé de mí mismo y mi ceguera Sin pensar que entregaba mi esperanza Mi fe, mi corazón, mi vida entera Bien pronto comprendí que era un engaño Aquel fingido amor que me juraste Me hiciste, te lo juro, tanto daño Cuando tan fríamente me engañaste Las crueles apariencias de la vida Te obligaron de mi lado a separarte Aún sufro, aún sangra que herida Aún te quiero y debo perdonarte Las crueles apariencias de la vida Te obligaron de mi vida Te obligaron de mi lado a separarte Aún sufro y debo perdonarte Aún sufro, aún sangra que herida Aún te quiero y debo perdonarte Amor de la calle Te vendes tus besos Te vendes tus besos a cambio de amor Aunque tú le quieres Aunque tú le esperes El tarta en llegar No olvidar No olvidas tu pena Bailando y tomando Fingiendo reír Y el frío de la noche Castiga tu alma Y pierdes la fe Amor de la noche Amor de la calle Amor de la calle Amor de la noche 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 Que buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada Con el corazón herido Cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Y si el mundo comprendiera Pero no saben tu pena Amor de la calle Que buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada Con el corazón herido Con tu carita pintada, con tu carita pintada Conneta pintada, con tu carita pintada Estás cansada de vivir, no puedes soportar tanta tristeza Desengañada del amor a solas, caminando vas Ya estás cansada, que todos los hombres te pidan lo mismo Una noche de amor Ya estás cansada, de toda esta vida, que solo te deja, un profundo dolor Ay, si pudieras, encontrar un cariño sincero Que sufriera contigo, tu suerte fatal Ay, si pudieras, encontrar al hombre Más hombre que todos, que contigo pudiera llorar Y estoy cansada, que todos los hombres, me pidan lo mismo Una noche de amor Ya estás cansada, de toda esta vida, que solo me deja, un profundo dolor Ay, si pudieras, encontrar un cariño sincero Que sufriera contigo, mi suerte fatal Ay, si pudieras, encontrar al hombre Más hombre que todos, que contigo pudiera llorar Más hombre que todos, que no se dice Nunca más, jamás, jamás iré a buscarte Pues mi orgullo puede más que mi dolor Nunca más, jamás, jamás he de rogarte Y aunque me duela el alma, no humillarás mi amor Te perdono todo el mal que tú me has hecho Y si hoy vives más feliz, lejos de mí Yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho Para enterrar tus besos y olvidarme de ti Nunca más, jamás, jamás iré a buscarte Pues mi orgullo puede más que mi dolor Nunca más, jamás, jamás he de rogarte Y aunque me duela el alma, no humillarás mi amor Te perdono todo el mal que tú me has hecho Y si hoy vives más feliz, lejos de mí Yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho Para enterrar tus besos y olvidarme de ti Y si hoy vives más feliz, lejos de mí Y si hoy vives más feliz, lejos de mí Deseada por todos los hombres caminas sin rumbo Y toda tu vida es vacío que no has de llenar Anhelas tener un cariño sincero y profundo Que de esta manera jamás lograrás conquistar Deseada es tu destino Deseada sin amor Sigues por el triste camino Con tu desolación Deseada es tu destino Deseada es tu destino Deseada sin amor Si tuvieran fe en tu cariño Sería tu salvación Música Deseada por todos los hombres caminos sin rumbo Y toda mi vida es vacío que no he de llenar Anhelas tener un cariño sincero y profundo Que de esta manera jamás lograré conquistar Deseada es mi destino Deseada sin amor Y sigo por el triste camino Con mi desolación Deseada es mi destino Deseada es mi destino Deseada sin amor Deseada sin amor Si tuvieran fe en mi cariño Sería mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Ay, si supieras la tristeza que me invade Verte perdida por las calles del dolor Fingiendo dicha todo el mundo que no sabe Que un mal cariño destrozó tu corazón Ante el espejo que refleja tu amargura Lloras tu vida sin amparo y sin amor Y al verte dicen allá bala sin ventura Que a todas partes va llevando su dolor Vuelves temblando de angustia arrastrando los pies Como un fantasma perdido en el amanecer Nunca pensaste cuando fuiste buena y pura Que los que entonces te adoraban con pasión Al verte digan allá bala sin ventura Que a todas partes va llevando su dolor Vuelves temblando de angustia Y arrastrando los pies Como un fantasma perdido en el amanecer Nunca pensaste cuando fuiste buena y pura Que los que entonces te adoraban con pasión Al verte digan allá bala sin ventura Que a todas partes va llevando su dolor Asa es una persona perdido en el amanecer La vida es tan alta Obd분 bien el amanecer Que confiamos con pasión Ademas de la Iglesia